escenas de dolor se registraron en el corregimiento de valencia de jesús jurisdicción de valladupar durante el sepelio del soldado profesional óscar mendoza ávila asesinado en norte de santander el pasado 31 de agosto junto con tres militares más que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda la pradera norte de santander los uniformados estaban adscritos al batallón de artillería número 2 la popa con sede en la capital del cesar y operaban en la zona del catatumbo agregados a la fuerza de tarea vulcano del ejército nacional mendoza ávila oriundo de la mencionada población tenía tres años como soldado profesional primero prestó el servicio en el batallón de ingenieros después entró a la escuela de soldados profesionales en tolemaida de ahí salió trasladado al batallón la popa y fue que lo agregaron al catatumbo en la fuerza de tarea vulcano indicó un familiar del militar mendoza deja una hija de 10 meses de nacida en la acción también perdieron la vida a los soldados profesionales vicente antonio medrano mejía natural de córdoba william felipe melchor galindo oriundo de neiva y el suboficial cabo segundo elmer mauricio ortiz flores quienes se encontraban brindando seguridad a un helipuerto